Hola, bienvenidos a este nuevo curso. Empezamos con el tema número 1. ¿Qué es transparencia financiera? La transparencia financiera consiste en evidenciar cómo se administran los recursos que se tienen en una institución de educación superior tecnológica, para asegurar que son suficientes para cubrir los gastos que garantizan su funcionamiento. De esta manera, se lleva un control adecuado y ordenado de la gestión financiera que incluye el presupuesto, la contabilidad, la tesorería y los inventarios para una toma de decisiones más asertiva, partiendo del recurso real, tanto humano como financiero, y con el que cuenta la organización. ¿Qué lo caracteriza? Un conjunto de acciones, culturas y estructuras que procuran la promoción y la consolidación de organizaciones transparentes y responsables para el logro de la confianza y de la credibilidad de todos los grupos de interés de la organización. Stakeholders. ¿Qué debe tener en cuenta? Principios y normas, órganos que regulan el diseño, integración y funcionamiento dados desde el MINEDU a través de sus resoluciones. Lo importante es destacar que la transparencia financiera incluye el debate sobre las estructuras apropiadas de gestión y control de las ISTP. ¿Qué requiere? Hacer del conocimiento público la información derivada de la actuación de la administración de los recursos de la ISTP. Genera un ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre las instituciones de gobierno y la sociedad. Los ciudadanos informados que conocen las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información generada por el sector público en cuanto al gasto, en un marco de abierta participación social y escrutinio público. La transparencia busca también formar a una ciudadanía sensible, responsable y participativa, que conozca y ejerza sus derechos y obligaciones y que colabore activamente en el fomento a la integridad y combate a la corrupción. ¿Qué es transparencia presupuestal institucional? La transparencia institucional es una buena práctica de gestión y un principio fundamental para el buen gobierno en las instituciones de educación superior tecnológica pública, ISTP. Es un ejercicio de control social que fortalece la institucionalidad. Implica dos sentimientos, confianza y certidumbre, lo que políticamente se traduce en legitimidad. ¿Cuáles son los índices de transparencia? La visibilidad se entiende como la posibilidad de acceder a la información de la ISTP por parte de la ciudadanía en general o de los interesados en particular. Esta puede ser a través de la publicación en la página web o los documentos a disposición para el público en general. La sanción que examina la efectividad de la gestión interna disciplinaria. Los fallos y sanciones por parte de entes de control relacionados con conductas asociadas a lo que la legislación peruana considera corrupción. La institucionalidad revisa el cumplimiento de procedimientos en la búsqueda de la misión institucional, limita el margen de discrecionalidad de los funcionarios y, por ende, los riesgos de corrupción se controlan o disminuyen. ¿Cuándo una entidad es transparente? Una entidad es transparente si ofrece información pública, comprensible, oportuna y verificable. Si cumple con la normatividad que regula la gestión. Si cuenta con altos niveles de autorregulación y rendición de cuentas.